A turistar, a turistar Ese soy yo, Glenn Martin Padre, dentista, amante Pero básicamente padre y dentista Llevé a mi familia en un viaje para unirla más Pero luego la casa se incendió Somos yo, mi esposa Jackie, que es una ternura Mi hijo Connor, el sedutor Su hermana Courtney, algún día todos trabajaremos para ella De hecho su asistente Wendy ya lo hace Uh, olvidaba a Canino, tiene un enorme corazón Quieren oírnos y va A turistar